La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero retroceder 40 años y verme sentado en la silla donde estás tú hoy día 40 años que han pasado donde en la vida, como dice Armando, se gana y se pierde porque es la ley de la vida pero solamente que ha derrotado aquella persona que definitivamente no tiene al Señor en su lado que ha derrotado aquel joven que no tiene a María Auxiladora como madre en el momento que la necesita ¿Amén? Bien mis hermanos Ahora sí jóvenes, quiero yo compartir con ustedes una experiencia Si hoy yo estoy aquí delante de ustedes es porque María Auxiladora me permitió tener la edad que tengo hoy 56 años de edad ¿Por qué les digo eso? Porque el que está aquí adelante tiene un corazón parchado un corazón operado como dice Armando una válvula una válvula aórtica estoy viviendo con una válvula mecánica no como la que tienen ustedes que es la válvula natural porque quien está aquí presente está en pie parado o de pie con medio riñón tú sabes que el ser humano tiene dos riñones y cada uno de ustedes lo tiene y es el que oxigena es el que purifica la sangre que te hace vivir porque si tu sangre está oxidada ya te vienen los problemas coronarios y todo eso se lo debo justamente a María Auxiladora todo eso se lo debo a su Hijo amado que es nuestro Señor Jesús aquel que murió por nosotros mis jóvenes y también antes de empezar quiero decirte lo siguiente yo soy salesiano y llevo en mi corazón tatuado tatuado esa insignia bicolor la blanca y roja con la letra de salesiano hoy Francisco de Sales con el nombre del colegio y lo llevo con orgullo vaya donde vaya porque me creó me formó y me dio los cimientos morales principios éticos para poder tener una vida como la que se puede llevar el día de hoy y lo primero que me enseñaron en el colegio hace 40 no hace 40 años hace mucho más hace 56 años ¿no? 7 años 49 años de hace 49 años que tuve la oportunidad de estar en este colegio es el respetarnos mutuamente es el respetarnos y dejar hablar y dejar escuchar cuando una persona habla todo el resto ¿qué hace? escucha ¿sí? porque sería irrespetuoso que mientras uno habla ustedes estén conversando ese es el primer principio moral que yo aprendí aquí en este colegio y lo aplico en mi profesión y lo aplico cuando estoy cumpliendo las misiones porque hay que aprender a escucharse en el prójimo y le decía al señor señor tú me estás trayendo al salesiano después de 40 años ¿qué debo decirle a mis amados jóvenes? ¿qué quieres que hable para ellos en este momento? aparte de la experiencia que les voy a contar el testimonio que les voy a dar y el señor me dice háblales háblales de tu caso pero háblales a través de la palabra y yo quiero que tú escuches hoy este mensaje ustedes deben haber escuchado la parábola del joven rico ¿sí? levante la mano a los que han escuchado la parábola del joven rico levante sinvergüenza a los que han escuchado ya el 20% del aula mira escucha a ver yo escucho un murmullo lo que voy a hacer simplemente yo le voy a hacer caso a ustedes y me callo por respeto ¿sí? en esto se le acercó uno y le dijo maestro ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? él le dijo ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? uno solo es el bueno mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falsos testimonios me honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo le dice el joven todo eso lo he guardado ¿qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro tendrás un tesoro en los cielos luego sígueme palabra del señor habla de un joven ¿amén? habla de un joven ¿quién puede ser ese joven? ¿la palabra te ha mencionado el nombre del joven? ¿te ha mencionado la palabra del joven? no nos ha mencionado la palabra del joven ¿nos ha dicho si el joven es hombre o mujer? ¿nos ha dicho si es cholo si es gringo si es ruso? ¿nos ha dicho la palabra? no, no se ha dicho ¿nos ha dicho si es gordo si es flaco si es alto si es ciego si es narizón? ¿no lo ha dicho? ¿lo ha dicho? ¿por qué? te hago la pregunta ahora tú respóndeme ¿por qué? ¿por qué no lo pone un hombre? ¿por qué solamente habla de un joven? ¿por qué? ¿por qué? más que involucrar a todos nos quiere involucrar en forma personal ¿amén? nos quiere involucrar en forma personal porque ese joven eres tú y si hoy el Señor me permite hablar de este joven rico es porque te está hablando a ti ¿a quién le está hablando? ¿a quién le está hablando? ¿a quién? ¿no se escucha? ¿a quién? ¿a quién? a mí a ver, estos gritan más fuerte ¿a quién? a mí ¿a quién? a mí muy bien está hablando a mí a mí me está hablando este joven rico que quiere ganarse el reino de los cielos que quiere ganarse el reino de los cielos y dice que cumple todo como todo buen salesiano todos cumplimos los diez mandamientos ¿no? ¿no es cierto? ¿ya estamos ganando el reino de los cielos? no lo basta dice no basta dice no basta vende todo y tendrás un tesoro ¿quién me puede decir que es una riqueza y que es un tesoro? ¿cuál es la diferencia entre riqueza y tesoro jóvenes? promoción 2012 ¿qué son jóvenes? ¿qué cosa es una riqueza y qué es un tesoro? a ver nadie sabe ¿qué es una riqueza? ¿qué es una riqueza? a ver riqueza es todo aquello que tú puedes poseer que tú puedes tener y tiene un precio tiene un valor y cada uno de ustedes tiene una riqueza muchos de ustedes deben tener de repente ya una laptop y tiene un valor muchos de ustedes de repente tienen una moto y tiene un valor es su más grande riqueza de repente cada uno de ustedes de repente uno de ustedes de acá de provincia ya ha heredado ya un terreno esa es su gran riqueza que tiene un valor pero lo diferente es el tesoro el tesoro es algo grandioso algo maravilloso que no tiene precio o dímelo joven salesiano el amor de tu madre tiene precio ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿tiene precio? no tiene precio ese es el tesoro que habla el Señor el encontrar el verdadero tesoro es encontrarlo a Él ¿y tú quieres verdaderamente encontrarlo a Él? ¿quieres verdaderamente tú encontrarlo a Él? ¿sí? ¿a quién quieres encontrar? ¿a quién fuerte? a Jesús porque ese es el tesoro que debemos tener cada uno de nosotros esa es nuestra meta adquirir ese tesoro que es Jesús Él quiere hablar Él quiere hablarte el día de hoy Él quiere que tú dejes todas tus riquezas pero riqueza no solamente es aquello material riqueza dice véndelo todo renuncia a todo y sígueme dice la palabra sígueme al oír estas palabras el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes ¿cómo se marchó el joven? entristecido porque tenía muchos bienes es que la cantidad de bienes que tiene le dijo tengo esto uff voy a renunciar por el amor del Señor no ni loco ¿cómo voy a renunciar a mis propiedades? por algo que no veo por algo que no siento no es de locos renunciar pero eso es lo que te exige el Señor eso es lo que nos exige hoy el Señor renuncia a todo lo que te ata renuncia joven a esa soberbia renuncia joven a esa indisciplina renuncia joven al egoísmo a la mentira renuncia a todo para poder adquirir ese gran tesoro el Señor dice en su palabra ahí donde está el tesoro ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón Mateo capítulo 6 ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón pero si tu tesoro es la envidia es la soberbia es el egoísmo ahí está tu corazón en ese mundo en esa sociedad que se matan unos a otros y que nos canibalizamos cada vez más porque no está el amor es el más grande tesoro en tu corazón y te traigo a colación esto porque tú joven vas a salir a la jungla así que ya no saliste vas a salir a la jungla donde en la sociedad se matan unos a otros pero no se matan porque tienen revólver o tienen cuchillo se matan por querer sobresalir unos sobre otros ese gran egoísmo esa gran soberbia acuérdate que por soberbia entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva esa soberbia que cuantos años se han preocupado en este colegio en tratar en tratar de formarlos y que salgan humildes a las calles es que necesitamos gente humilde en la calle necesitamos gente que pueda abrirse a los demás ya lo decían nuestro amigo Armando Armando Rodríguez nuestro médico hermoso H